Ya sé, Marinelli, pero ¿en qué habíamos quedado nosotros? ¿Cuánto usted tenía que llevar los números? El viernes, bueno, justo... Es que no llego, pa... Arturo. Sí. Pero tan urgente, ¿eh? Puedes... Bueno, déjame ver, está bien. Bueno, voy a hacer lo posible, voy a quedarme más horas y te lo llevo mañana, está bien. Chao, te mando un abrazo, chao. Dale, Arturo, ¿qué esperás para cambiarte? Yo he cambiado, ¿qué? Bueno, es la primera vez que salimos después de tanto tiempo, ¿entendés? No me dejes esperándote así, dale, ponete un saco. Bueno, está bien, ahora yo termino unas cuantitas ya vos, perdóname, ya está, ya está, ya está, mi amor. Ya está. Papi, ¿me das la lata para la pizza? Sí. ¿Por qué no te cambiaste vos? No, porque me quedo en casa yo. ¿Cómo que te quedás en casa? Si nosotros salimos, vos vas a la casa de la abuela. No, papi, yo me quedo con Julieta, dale. ¿Quién es Julieta? Ay, papi, Juli, la vecina que se mudó antes de ayer que se queda a dormir en casa. ¿Cómo que se queda a dormir en casa? No la conozco a ella, no conozco a los padres, vos te volviste loca. Ay, papi, me sé cuidar sola, dale, please, dame plata. Son muy mocosas para tomar decisiones, vos te vas a la casa de la abuela y sacamos. Papá, te puedo pedir un solo favor, está en el cuarto, Juli. ¿Cómo que está en el cuarto, Juli? ¿Cuándo entró Juli? Ay, pero estás en tus cosas, vos, papi, nunca te das cuenta de nada, dame plata. No, no, andá y decíle a la chiquita esta que no se puede quedar que vos te vas a la casa de la abuela. Papi, no seas freak, no le puedo decir. ¡Mamá! Ni, decíse, bueno, se lo digo yo. Hola. Hola. ¿Pos quién sos? El papá de Laurita. Ah, hola, ¿qué tal? Yo soy Julieta. Hola, Julieta, ¿cómo te va? Bien, bien. Así que sos nueva acá en el barrio, ¿no? Sí, soy la vecindita nueva. Es casualidad, ¿no? ¿Por qué? No, no me refiero que te hayas mudado justo tan cerquita donde vive Laurita. Muy cerca. ¿Cuántos añitos tenés? Diecisiete. Ah, como Laurita. ¿Qué? Arturo. ¿Qué? Lo llaman. ¿A quién, querida? ¿Usted no se llama Arturo? Sí. Bueno, dijeron, Arturo. ¿Dijeron? No escuché. Bueno, sí, 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 está todo bien, está todo bien. Permiso, Julieta. Un gusto, ¿eh? Un gusto. Enloqueció, pero mal. ¿Pero cómo? No sé, no entiendo. Yo te juro que le dije, pará, papá, bajá un cambio. No, no puedo. Ahí va. ¿Qué pasó, mi amor? Escúchame, ¿vos le dijiste a la nena que no se puede quedar a dormir con su amiga en el cuarto? Yo no dije eso. Ay, papi, por favor, no enloquecí. Me dijiste que no me podía quedar con Juli. No te podés quedar, ¿me entendiste? Mal, también se puede quedar Julieta. Y nos vamos a quedar nosotros también. Todos nos quedamos. Te quiero, papá. No, mi amor. No, pará, ¿y no íbamos a salir? Sí, mi amor, pero tengo que terminar el balance y la dejamos contenta a la nena, ¿sí? Oye, ¿no era nuestra salida de solteros? Sí, tenés razón. Y tengo muchas ganas de salir, pero me conviene entregar el balance, mi cielo, ¿entendés? Y de verdad, es lo mismo, salimos el sábado. Para nosotros... Bueno, está bien, no te enojes, está bien. Te hago una propuesta, a ver si te gusta. ¿Qué? Nos quedamos solitos en el dormitorio, abro un champancito. Nos hacemos unos mimitos. ¿Eh? Sos tramposo. Qué bueno, ¿eh? Vale. Te espero en el cuarto. Voy a buscar el champán. Chau, chau, chau. No tengo sed. ¿Un champancito? No. Toma, mi comida. Gracias, pero no. No, perdóname, qué locura, te ofrecí champán. De verdad, sos tan chiquita. No, ves, no hay que tomar alcohol. ¿Y agüita? Agüita secada, si hay. Sí. ¿Cómo no va a ver? Me voy a buscar el agüita. Acá está. Qué bárbaro. Así que sos nueva en el barrio. Soy nueva en el barrio. Soy nueva, sí. Hace re poquita, hace dos días me muero. Dos días, a la hora, claro. ¿Y te gusta? Me gustan los vecinos. ¿Qué cosa te ofrecí? El agua. ¡Uy! Pero fijate vos que... Pero ni me di cuenta que lo... Lo tomo un poquito. ¿Te molesta tomar del mismo vacío, de verdad? Gracias. No. Yo también me mojé. No, está bien. Me mojé un poquito. ¿Y estás fría? El bien. Gracias. Arta. ¡Arturo! Lo llaman de nuevo. Sí, es la mamá de... De Laurita. Yo ya vuelvo, ¿sabés? Bueno, lo espero. ¿Me esperás? ¡Arturo! Sí. Yo ya vuelvo, de verdad. La señora me cambia las cosas de lugar. Ay, ay, ay. Estamos de la quera. Pero justo ahora te vas a poner a ver televisión. Sí, tenés razón. Voy a ver cómo van las todos por ahí. Pero no sé. ¿Cómo? ¿A dónde? Arturo. Arturo. ¿Qué haces acá, Solita? Es que Laurita se fue a dormir y yo no tengo, ¿sabés? Ah. ¿No quieres charlar un ratito conmigo? Sí, ¿cómo no voy a querer charlar con vos? Encantado, de verdad. Lo que pasa es que, bueno, no sé de qué podemos hablar. Seguramente te voy a aburrir un poco. ¿No tenés amigos de tu edad? Sí, tengo, pero me aburren un poco. A mí me gustan más grandes. ¿De qué edad te gustan? No me refiero, ¿de qué edad te gustan? ¿Qué pasa? ¿De qué te reí? Decime. ¿Cómo te gustan? A ver, ¿cómo te gustan? No, voy a dar cosas. No le puedo decir. ¿Cómo te va a dar cosas conmigo? ¿Por qué? Es que yo puedo ser tu papá. Usted no es mi papá. ¡Arturo! Era una puta madre. Sí, discúlpame. No es... Es mamá que... Está medicada y hay que dar... Te pido disculpas, yo... ¿Qué querés? Sí, mi amor. Le pido mil disculpas, pero este tema del balance de Marinelli me tiene... No soy yo. Vamos todavía. Y... No soy yo. No soy yo. ¡No soy yo. No, 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 chiquita, no, 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 de verdad, no, 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 por favor, mi amor, no me hagas pecar, no me hagas pecar. No te lo digo, no, no, pero es que está la señora acá. No te lo pido, por favor, no me hagas esto, no, 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 chiquita, no. ¡Arturo! ¡En nuestra propia cama con la amiga de tu hija! ¡Degenerado! ¡Ándate de acá! ¡Ándate vos! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! 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 Arturo ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo? No, me dio pena pobrecita que pude tener frío la noche y la tapé nada más. ¿Pero no te parece que es suficientemente grande para que la estés tapando? Si es una nena.